Mi nombre es Patricia Vázquez Malapaya, soy de la etnia Ticuna. Primero se hizo una asamblea, ahí nos hablaron de qué se trataba el proyecto de reforestación, de sembrar plántulas, ahí nos dieron un listado que era maderable, no maderable, frutales y palmas. Nosotros lo organizamos dependiendo de lo que teníamos en nuestro resguardo, porque había unas plántulas que no lo teníamos acá y entonces el mismo Cinchi ya tenía unas plántulas para nosotros, o sea, para este proyecto. A través de ellos fue que se hizo el convenio para que las mujeres más que todo estuvieran de acuerdo con el proyecto de reforestación. Para poder llegar a ese proceso de la siembra de las plántulas tuvimos una capacitación, nos entregaron los insumos. Primero nosotros tuvimos que buscar, porque ya estaban, algunas ya estaban en el patio ahí creciendo, y lo que hicimos fue nosotros transplantarlas a las bolsitas. Cuando íbamos a llegar a plantarlas, a sembrarlas ya en los linderos, se debía como romperle las bolsas y que quedara así, como pulpito enterito para poderlas sembrar. Eran dos opciones, tres, primero sembrar en las orillas de las quebradas, después dijeron en las chagras, y después por último dijeron en los linderos, como también para cuidarnos de limitar de los otros vecinos que sí nos corresponde ese territorio. Y era mejor en los linderos, porque en los linderos se va a sembrar plantas maderables, palmas, que durarían años ahí. La metodología que se tuvo fue que todos nos fuimos en grupo. Fuimos primero a limpiar, primero a mirar cómo estaba el lugar donde vamos a sembrarlos. Pues lo que a mí más me gustó es como la forma que nos vinieron a capacitar para poder sembrarlos, para reforestar nuestro territorio. Fortaleció amistades, fortaleció la tradición. Eso fue lo que nos motivó, porque incluso fueron niños también. Igual se favorecieron abuelas, abuelos en ese proyecto, y se logró la siembra de las plantulas. Para nosotros con este proyecto fue algo bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!